El oficio, quita el vicio, familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con una invitadaza de lujo a mi lado. Esta belleza, Laura Cortés, ¿cómo estás, Milao? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí. ¡Qué emoción, caramba! El día de hoy con un súper vestido rojo. Bueno, una cosa, que hermosísima. Cuéntanos un poco más de tu personaje. Ay, pues mira, Marta es una maestra de baile, la dueña de la academia, y es una persona un poco intransigente, sin embargo tiene razones del por qué serlo y ama a sus hijas. En este capítulo vemos muchísimo este tema de los vicios, ¿no? Que de repente las personas buscan alguna manera de salir de ellos, ¿no? Así es, y una de las maneras de salir de ellos puede ser el baile, puede ser el canto, puede ser hacer deporte y demás, y esto lo vamos a ver dentro de este capítulo. ¿Te han dejado conocer personas que tal vez hayan estado hundidas en algún vicio, en algo malo y que de repente utilicen algo para salir de eso? Sí, por supuesto, muchísima gente que ha estado a mi alrededor, y la verdad a mí me ha encantado este capítulo en particular de lo que está hablando, porque yo en su momento, en la juventud, lo viví. Entonces, dentro de mi persona también ha existido esa situación. ¿Crees que todos tenemos que tener siempre un oficio, algún deporte por el cual apasionarnos también en la vida, que no necesariamente tenemos que tener un vicio? Pues, apasionarse por la vida misma. Ok. No tanto por, haz lo que quieras, haz lo que te guste hacer, pero sin vicios. El vicio, échalo para un lado, siempre que sea algo para tu beneficio, no para tu contra. Entonces, haz lo que quieras, hazlo con gusto, hazlo bien, pero sin vicios. Y eso es maravilloso, porque los vicios nada más te atarugan, entonces no te sirven de nada. Familia del Dicho, es por eso que yo los invito a que no se pierdan este gran capítulo, donde sin duda van a aprender muchísimas cosas, seguramente se van a identificar con algún personaje de esta gran historia. Seguro. Milau, te amamos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Familia del Dicho, los queremos mucho y gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso... México, aquí nos vemos.